Hola, estamos a Calzón Quitado, a la mexicana, un programa dirigido hacia todas las mujeres, para que los hombres lo entiendan, donde hablaremos de todos los temas, como amor, desamor, infidelidad, sexo, no te lo pierdas, quédate con nosotros, todos los viernes a las 8 pm hora México. Hola, buenas noches, feliz viernes para todos. Ay, perdón, ¿qué creen? Hoy tenemos un súper invitado. ¿Quién? Buenas noches a Calzón Quitado, a la mexicana. Le damos la bienvenida con un gran aplauso, un gran agradecimiento a Máscara Infernal, que nos viene a conceder todas las preguntas que tenemos para hacerle esta noche. ¿Se puede omitir tantito el todas? El todas. No, 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 todas. Tenemos bastantes preguntas del público que quieren saber de ti. Sin filtros y a Calzón Quitado. Bueno, pues, Máscara Infernal, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros, qué gusto de recibirte. Platícanos, ¿cómo empieza Máscara Infernal? ¿Por qué Máscara Infernal? ¿Cómo empieza? Es una historia para mí bien bonita, cómo empieza Máscara Infernal. En mis inicios me costó casi 5 años entrenar lucha libre. Fueron casi 5 años muy duros. Entrené con profesores como Roberto Paz, Rudy Rivera, El Satánico, Tania, En Paz Descanse, Emilio Charles. O sea, con varios, varios profesores muy, muy buenos. Yo traía, yo empecé a luchar con un hombre como Gitano. Así empecé a luchar, muy poca gente lo sabe. Ya después empecé a luchar como Tormac, porque me gustaba mucho el dios del trueno, pero me decían que no podía usar el de Thor. Y pues dije, pues le pongo Tormac, pero no me gustaba y no me acababa de convencer. Y luego que era del lado técnico, menos. Uy, quería ser rudo. Y exacto. Y un día, un día pasó que, que por obra del destino, yo había mandado a hacer un diseño porque entrené con el profesor satánico. Y mi máscara que había hecho traía unos cuernos diferentes aquí en la parte de atrás y unas flamas, pero no tenía nombre. Y ese día estábamos entrenando en una arena que se encuentra en Ecatepec. Estaba su hermano de Lismar, que es Júpiter, estaba el señor Huracán Ramírez, y otro señor que le decíamos el negro, y en paz descansé uno de los Aristóteles. Y vieron mi máscara, y la vieron y la empezaron a ver. Dicen, ¿qué nombre le vas a poner? Y dije, pues es que no sé, pero a mí me gusta eso como de los infernales, o sea, me llama la atención por mi profesor. Y bien chistoso porque la ve el profesor Huracán Ramírez y dice, la máscara, la máscara. ¿Cómo dijiste? Los infernales, máscara, máscara, máscara infernal. ¿Por qué no le pones máscara infernal? Desde ahí. Y te estoy hablando que yo ya llevo una trayectoria de 30 años como luchador. ¡Wow! ¡Qué experiencia! A mí me dejó muy marcado, muy, muy, muy marcado el sentido de que una leyenda me haya puesto el nombre de máscara infernal. Y hasta ahorita lo siga conservando y sigamos haciendo muchas, pero muchas, muchas cosas. Yo ya en la actualidad estamos haciendo más todavía. Y dando clases, yo me encuentro dando clases en la actualidad en una arena que es de nosotros, que es Arena Metrallita Cruces, de uno de mis socios que es boxeador también, es un gran boxeador. Él da clases de karate también. Y andamos haciendo funciones de lucha libre cada 15 días. Nos pueden encontrar en la página de Arena Metrallita Cruces. Y dando clases para los nuevos valores, que es lo que nosotros queremos. Así nació Máscara Infernal. Qué interesante, qué interesante cómo nació Máscara Infernal. Sí, sí, sí. Qué padre, cuéntanos un poquito más de todo esto. Dentro de esto yo les puedo contar que son unas aventuras muy buenas, porque la vida del luchador tiene cosas buenas y malas. Así como nos encontramos y ustedes nos ven arriba de un ring, no saben a veces lo que traemos atrás. Si traemos a una persona enferma, si en ese momento falleció, si en ese momento te dicen, oye, acaba de pasar esto, y tienes que subir a luchar porque tienes un compromiso. Hay ocasiones que hemos ido a luchar y no nos han pagado. No nos han pagado y nos quedamos en la miopía porque, bueno, ya venimos a luchar y no nos pagan y pues cómo nos regresamos. Una vez nos tocó regresarnos una aventura desde Tlaxcala hasta la Ciudad de México, un puro aventuro, porque el promotor que nos llevó no nos pagó. Pero es bonito, aprendes muchas cosas, aprendes tanto aventuras buenas, aventuras malas, y lo que yo te puedo hablar ahorita de la lucha libre, para mí han sido unas experiencias muy, 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 muy buenas. A ver, cuéntanos de qué luchador te ha costado más trabajo vencer. Enfrentarme y vencer, yo creo que han sido varios, porque si yo te pudiera mencionar alguno así en grande, en ese entonces cuando yo recién inicié, yo llevaba cuatro años, casi cinco años de luchador, y me tocó luchar con el profesor dos caras. Pues el señor ya es una leyenda, pero cuando me dijeron, faltó una en la estrella, vas a subir tú, y vas a subir con el profesor dos caras, y híjole, así como dicen a calzón quitado, se me bajaron los calzones. En serio, de veras, porque el señor impone, el señor está muy alto, y la verdad era de los mejores luchadores del Torreo de Cuatro Caminos, junto con el perro guayo, el señor, con Enrique Vera, con cien caras, con muchos, muchos luchadores, y la verdad, yo creo que fue uno de los luchadores más duros que me tocó. Hoy en la actualidad, pues tengo bastantes rivalidades. Tengo al Príncipe de Seda, que es nieto de Huracán Ramírez, tengo a… me voy a jugar la máscara este 16 de septiembre, me juego la máscara en nuestra arena, en la arena de Jardines de Morelos, me voy a jugar la máscara con un luchador que se llama El Monstruo. Él va a jugar su cabellera conmigo, y pues vamos a ver cómo nos va. Y pues así como él, hay varios, hay varios luchadores que ya quieren andarnos buscando, y eso es bueno porque está hablando de que estoy haciendo bien las cosas hoy en la actualidad, las estoy haciendo mejor que cuando empecé, y es lo que me llena de satisfacción. Cada vez vas mejor. Y dinos, ¿quién diseña las máscaras tú? Yo hago, sobre todo yo hago mi diseño de mi máscara, lo que es inclusive esta máscara que ven, esta máscara, la pedrería que tiene, yo se la puse. Y hay varias máscaras que tengo así que yo se las pongo. Pero mascareros, hay varios. Hay uno de ellos que se llama Gabriela Caleri, es muy buena, tenemos al Nenuco, es uno de los mejores mascareros de Catepec también. Le trabaja principalmente a Penta, hoy en la actualidad. Y así como él, hay muchos. Está otro que es El Monstruo Segundo, que también hace máscaras, y también trabajan muy, 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 muy bien. Y pues, así como luchadores, mascareros hay varios, pero pocos son los que trabajan muy bien. Bueno, ahora cuéntanos sobre la lucha libre, en cuanto a tus alumnos, ¿qué es lo que más les enseñas? ¿Qué técnicas? Pues mira, lo primero que les enseñamos a los alumnos, yo de mi parte, es el principio de la lucha libre, que se les dice que la lucha libre no es un juego, la lucha libre no es para que vengan a jugar, no es para que… Para que también les estén defendiendo hacia la escuela. Mira. No, es que eso es típico, ¿no?, de los niños que siempre… Ah, sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo de mis hermanitos que les compraban sus rines y los luchadores. No, pero cuando ya saben un deporte, lo primero que se debe de decir es que no es para darle de catorrazos al amigo en la primaria, ¿no? Es como el karate, el box, todos son una disciplina. Dentro de la disciplina que tienen, yo les digo lo mismo, lo que ustedes practiquen aquí, no lo hagan ni en casa, ni en la calle, ni en la escuela, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad, ahora que cambiaron las leyes, ya está muy penado que uno practique deporte y te pelees en la calle. Antes eran dos años, te detenían y eran dos años, ahora nos vamos a nueve años. Si te detienen, si te demuestran que tú eres luchador, eres boxeador, eres karateka y todo, te vas a nueve años a la cárcel, sin contemplación, aunque sea en defensa propia. ¡Guau! Gracias a nuestras bonitas leyes que tenemos. Oye, pero por ejemplo, de alguna manera, si te ha servido, yo con esto de la delincuencia que hay, que cada rato te asaltan, si en algún momento, si has tenido que ocupar. Sí, mira, ahorita ha sido algo así que no ha sido ocuparlo ahorita en la actualidad, pero antes al principio cuando era así, era como que muy agresivo también, era así de que me haces o me dices algo, te me quedas viendo feo y ya era cosa de pelear. En serio, pero pues es que más principalmente cuando sales con alguna persona, que es con una dama, si le dicen algo, pues más te prendes. Yo en la actualidad tengo tres hijas, tengo un hijo de doce años, pero de mis tres hijas, no hombre, es un dolor de cabeza que te digan suegro, pero pues bueno. ¿Eres celoso? Poquito. Por eso es rudo. Por eso es rudo. Poquito, Soy celoso como soy rudo, imagínate nada más. Pero ¿qué tal son de celosas también tus hijas? Ah, demasiado, no, demasiado, mis hijas me celan demasiado. No, 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 mis hijas son un pan de Dios, me celan mucho, me celan muchísimo. De tus hijos, ¿quién sigue tu carrera? ¿Quién sigue esta fascinación por las luchas? Tengo dos, tengo dos hijos, uno que es mi hijastro, pero yo no le digo hijastro porque no, para mí ya no es palabra, porque él pasó a ser mi hijo, él pasó a ser mi hijo, a pesar de que es una relación que yo ya no tengo, pero él se quedó conmigo, él se quedó conmigo. Qué padre. Él lo tengo luchando como Máscara Infernal Junior, y el que sigue mis pasos es mi hijo, el más chiquito de 12 años, mañana es su cumpleaños, por cierto. Ah, muchas felicidades. Un abrazo también, ah, no, mañana es su, mañana es su, su cumpleaños y él está, ya lo traigo luchando también así como está chiquito, como el hijo de Máscara Infernal. ¿Cómo se llama? Hijo de Máscara Infernal. Muy bien. Y el otro lo traigo como Máscara Infernal Junior, y estamos como la dinastía infernal. Ah, qué padre. Así es como, como andamos este, andamos luchando hoy, hoy en el medio, en la actualidad. Oye, oye Máscara Infernal, ¿le has dedicado a alguien, en especial una, una pelea, y la has ganado, con, así con algo, algo muy importante para ti, así un, un significado muy grande? Sí, 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 A mi hija la mayor, es una historia que pocos saben, y mi hija tampoco lo sabe, pero, esa vez, mi hija, le había dado bronconeumonía, y estaba muy mal, muy, muy, muy mal, inclusive mi hija se me murió en los brazos, se puede decir, duró muerta como 15 minutos. Wow. Así de increíble que parezca, ella estaba recién nacida, no tenía ni el año, y le dio bronconeumonía a mi niña, oye, es una señorita de 27 años, afortunadamente, pero, en ese entonces, ella estaba internada, y cuando estaba internada, pues, su mamá estaba, estaba, este, ahí, en el hospital también, yo estaba también, pero yo tenía que cumplir un compromiso de una función, y me tuve que ir a luchar, y yo pidiéndole a Dios, le dije, que me pase a mí lo que me tenga que pasar, y llévame si me tienes que llevar, pero a ella déjamela aquí, y después de que salió del hospital, regresó a una clínica particular, estuvo 15 días, y gracias a Dios, hoy te puedo platicar que ya, es mamá, es la que, él es una de las culpables que me hizo abuelo, aunque no lo crean, este, pero, es lo más bonito que he vivido, lo más, lo más bonito, de las luchas que yo he dedicado, yo creo han sido las más hermosas. Te voy a leer unos mensajes que te, que te llegaron. A ver, Rafael Santiago dice, qué chido un luchador, que lo tenemos presente, King Fusion TV, saludos profesor. Ah, de King Fusion, es uno de nuestros amigos, que ellos transmiten las luchas, en vivo, en la arena metralleta cruces, un saludo, mi hermano, un saludote enorme. Astarok, cerón, saludos profe infernal, de parte de Astarok, suicida. Es uno de los alumnos que tenemos en arena metralleta cruces. Géminis Dayana, wow, súper padre esa máscara que traes. Una amiguísima muy, muy linda, una amiga muy hermosa, un abrazo, un beso y un saludo, amiga. Y dice King Fusion, nos pone una friega en la condición, y en todo el entrenamiento, es un buen profesor. A ver, dime, por qué eres tan rudo con ellos. Pues es que no soy un fan de Dios, es que miren, yo les voy a decir, como a mí me dijeron, en esos ayeres me dijeron a mí, si vienes y quieres ser luchador, pues te vas a chingar. Ay, perdón, ya lo dije. No, 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 Vas a ser luchador, y tienes que hacer lo que se te diga, y aquí nada de que ya me cansé, nada de que ya me cansé, nada de que ya me cansé, y si usted quiere ser alguien en la vida. Ya oyeron chicos, por eso es que es así. Lo suficiente, y así es, y por eso con ellos soy muy estricto, mucho, mucho, muy estricto, pero yo se los he dicho, yo ya pasé por todo eso, ahora les toca a ustedes, y les toca vivirlo, para que el día de mañana ustedes lo platiquen, y ustedes lo vean, y digan, ser luchador no es fácil, porque hoy en la actualidad también hay lugares donde en tres meses los hacen luchadores. Claro, 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 claro. Oye, ¿y alguna dieta, qué entrenamiento llevas todos los días? ¿Cuántas horas entrenas tú? Mira, yo ahorita estoy dando clases tres veces a la semana, en la arena estamos entrenando tres veces a la semana, pero ahorita como la arena es de nosotros, y tenemos horarios diversos, doy clases de nueve a once de la mañana, lunes, miércoles y viernes, y esos mismos días, de cinco y media a siete y media, de siete y media a nueve y media. hay ocasiones que luego yo ya no doy las clases, tenemos a Drago Kid de triple A, que está con nosotros dando clases, tenemos a Metallica del Consejo Mundial, este, y tenemos, vamos a tener próximamente, vamos a tener a Ícaro, uno de los nuevos valores de la lucha libre también, y pues ahora sí nos andamos dividiendo los horarios, porque sí es muy cansado. ¿Dieta? No, ninguna. ¿No llevas dieta? No, no, Entonces, ¿no te podemos invitar a los tacos de pastor? Va, pero siempre y cuando, siempre y cuando sea con su respectiva chilita. Ah, bueno, no, eso no debe de faltar, como buen mexicano. Eso sí, eso sí. Hablando de buen mexicano, dime, ¿cómo va a ser este quince de septiembre para Máscara Infernal? Quince de septiembre, ¿cómo es? Es, es una parte muy triste, porque hace cuatro años falleció mi exesposa. Ah. Hace cuatro años falleció, este es el cuarto año, ella falleció un quince de septiembre, y, pues, es algo que ya no celebramos desde hace cuatro años, ya no, ya no lo, lo celebro casi. Claro. Por respeto, por respeto a mis hijas, y este, pero, pues, tratamos de que ya pase el tiempo, ¿no? Tratamos de que pase el tiempo, yo siempre lo he dicho a la gente que ya está con Dios, ellos están bien, y nosotros estamos aquí, ¿no? Pero, ¿cómo lo vamos a celebrar? La idea es celebrarlo, pues, con la familia, con una buena comida, con un buen tequila, con una buena chela, y una buena plática. Y, ¿por qué no? Con los amigos, tengo muchos, muchos amigos del ambiente de la lucha, uno de ellos, es Cobra, es uno de mis mejores amigos que tengo, que ha sido uno de mis confidentes, y yo he sido su confidente también, y es con los que organizamos. ¿Por qué no lo trajiste? Es que no lo deja su señora. Ahora imagínense, si les digo, vente, y va a haber como cinco señoritas, señoras, muchachas, lo que ustedes quieran, y va a decir su señora, no, hombre, no lo van a dejar venir, yo sé lo que les digo. Y menos ahí que les quitan los calzones, porque es a calzón quitado. Este. Y todavía lo trazo, ya lo dejaste yo fuera. Este, ¿qué creen? Hoy ni me puse. Como sabía que era calzón quitado, dije, para que no cueste trabajo. Para que no nos cueste trabajo. sí, sí. Oye, a mí me pregunta aquí, Lulu, que si te has enamorado alguna vez de alguna chica dentro del, del ring. Híjole. No, ¿por qué me hacen esas preguntas? ¿Dentro del ring? No, o sea, dentro de este ambiente de la lucha libre, no, ha sido todo, siempre ha sido esencialmente afuera. Ahorita tengo una relación con una persona, es una relación bonita, es una persona que me ha ayudado mucho, con la que he platicado mucho, y digo, les puedo decir muchas cosas de ella, pero me gusta, me gusta llevar un enfoque de lo que es una pareja, una relación y algo bonito. Y si yo lo que puedo decirles hoy en la actualidad, aparte de que falleció mi primera esposa, tuvo una separación de su mamá de mi niño, tuve una separación ya más de hace cuatro años, algo que tuve que superar por diferentes situaciones, yo opté por decir, ya no creo en el amor, ya no creo en nada, ni creo en las mujeres, ni creo en nada, ni me voy a volver un cabrón, ¿no? Ah, yo pensé que ibas a decir, me voy a volver, dije, ay, no, no, ya pasé por esa etapa, no, 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 pero sí, hoy en la actualidad sí les puedo decir que, si hay un hombre en esta, en esta vida, es este, es el amor, y el amor es algo, es algo bonito, pero es algo que se construye entre dos personas, es algo que se construye, y cuando una persona te apoya desde abajo, hasta cuando estás arriba, y cuando no tienes nada, yo creo lo más hermoso que pueda haber. Yo creo que lo complementas con tu, con tu deporte, y aparte es una parte súper esencial, ¿no? para el ser humano. Ahora, ¿qué nos puedes decir en cuanto a, qué satisfacción te ha dejado la lucha libre, en cuanto a ti personalmente? Satisfacciones muchas, he obtenido máscaras, he obtenido cabelleras. Aguas con las cabelleras, chicas. Yo por eso me lo recogí. Yo por eso me lo recogí. Por razón, ya tenías. No, no, se preocupe, yo también tengo el mío largo. Ya lo recogí, sí, 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 sí. Bueno, pero es que acuérdense que dicen que, que una mujer con pelo largo, vale la pena, más que una mujer con pelo corto. ¿Y eso? Porque la mujer con pelo corto, la tienes que agarrar de las orejas, y una mujer con pelo largo, hasta te agarras de los dos lados. Me han platicado, me han platicado. Me han contado. El hijo de un amigo. Sí, 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 el cobra, el cobra, sí, sí, sí. Ya, cobra. Me supongo que tu dovia te va a tener el pelo largo. Este sí, 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 sí. Sí. Oye, no te pega, Es más alto afición porque las máscaras traigan el pelo largo. Este sí. ¿Y por qué rosa? Es que dicen que es muy, ah, bueno, les voy a platicar por qué esta máscara rosita con blanco. Si se dan cuenta, aquí tiene un moño. Esta máscara yo la hice conmemorativa por el Día de la Mujer, por el cáncer, el cáncer de mamá. Esta máscara la habíamos hecho para una fundación, para exactamente esa fundación pudiera rifarla y lo que sacara con esa máscara se lo pudiéramos donar a una persona que le sirviera para su operación o para cualquier situación. ¿Qué pasó? Que la fundación ya después hizo mal uso de algunas situaciones y ya no se la dejé a la fundación. Pero esa máscara, por eso lo hice para eso, por eso tiene un moño, por eso es una máscara conmemorativa. Ok, qué padre. A ver, que le mande saludos a Martín Barrios a este católico. Martín Barrios, te mando, ¿quieren que le mande un saludo así muy rudo? Sí, 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 no, rudo, rudo. Martín Barrios, vete 10 kilómetros, hasta tu casa y llega con bien que aquí los rudos y estas señoritas te mandamos un abrazo. Gracias Martín. A ver, dice Fernanda García, te amo mucho Chinito. Ya, ya tiene la respuesta de la Chinita. La novia. Jessy Mirales, Mirales, perdón, saludos Máscara Infernal de parte de la señora Cintia desde Arena Metralleta. Cintia es una persona que está con nosotros trabajando en la arena, es una persona que nos está ayudando también y colabora mucho en la arena Metralleta Cruces, la verdad. Un abrazote, este, Cintia. Y, Chinita, si te quiere, si te quiere, si te ama, un beso, un abrazo. no creas que porque estoy con todas estas hermosuras me voy a portar mal. No, quién sabe, quién sabe. No hay que decir nada. Él se va a portar bien porque nosotras también. Dice Fernanda García, es que de ahí lo jalo, por eso se porta mal. ¿Ven porque me dejé crecer mi cabello? Muy bien Fernanda, muy bien. ¿Cuántas niñas se entrenan? ¿Cuántas niñas tienes de alumnas? Tengo, ahorita, tengo dos nada más. Nada más. Sí, ahorita tengo dos. Sí, lo que pasa es que apenas empezamos, llevamos un mes con la arena, un mes y medio, un mes y medio con la arena, y apenas estamos con el proyecto de las clases y todo, pero sí, pero pues alumnos tengo demasiados, pero mujeres sí tengo dos, ahorita nada más. Chicas, apúntense. Bueno, pues nos vamos a corte y regresamos con Máscara Infernal. Bah. Es que, me hicieron muchas cosas, pero me hicieron que no se me quedan. Oh, tú échale, nomás mientras no sean este. No, 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 pero no se me viene de la armaría, si no me quedan. Oh, ya. Ay, ¡Suscríbete al canal! ¿No fue el que le puso el nombre de Máscara Infernal a la que traigo yo ahorita en la actualidad? Mi maestro, mi maestro, mi maestro fue Roberto Paz, de los primeros iniciadores, y su hermano de Lisna. Ellos fueron mis profesores. Ella me pone bien nervioso, no sé por qué. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, hombre, ya! Ella se iba a hacer colección de fotos, ¿verdad? Tú sí vas a hacer colección de fotos. Regresamos. Ya saben, está con nosotros este rudo, rudo, rudo Máscara Infernal. Y ahora sí lo vamos a dejar en la lona. ¡Vamos, Moni, déjalo en la lona! ¡Anda! Total, Fernanda ni se enoja, ¿verdad, Fernanda, que ni se enoja? Se ve que ya llegó la más mala de las malas, no sé por qué. ¡Claro que no! Se los dije desde que entré. No, 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 por supuesto que no. Ella es pura maldad. No sé por qué presiento que ella es pura maldad. ¡Anda! ¡Ay, una pregunta! Dime. Maldota, ¿eh? ¿En serio? ¡No! La que quieras, no, yo contesto lo que sea. ¿Qué te inspiró a ser luchador? ¿Qué me inspiró? Uno de mis tíos practicó lucha libre, pero nunca destacó ni nunca fue nadie. ¿Qué me inspiró? Fueron los chingadazos, porque me gustaba demasiado. Claro, me gustaba demasiado el, el, la adrenalina, todo eso, y cuando me invitaron a mí a la lucha libre, fue algo bien curioso, se los platico cómo fue bien curioso. Por favor. Yo, en su pobre casa, antes. Gracias. Tenía un vecino que medía uno noventa y ocho, y cada vez que iba con mi mamá lo inyectaban, pero pues tenía, de la cintura para arriba tenía un cuerpazo, de la cintura para abajo dicen. ¡Uy! Patas de, de... ¿Qué me decían? Sí, sí, sí. ¿Patas de pollo? Más o menos, pero bueno, algo bien curioso, ¿por qué? Porque siempre iba y se inyectaba. Y mi mamá le decía, pues, ¿a qué se dedica? Nunca nos quiso decir hasta como a los dos meses, porque seguido iba. Ya nos platicó que era luchador y toda su historia y todo el rollo, ¿no? Pues qué bueno. Y pues mi mamá, pues así bien acomedida, dice, pues llévate este pinche huevón, que no hace nada, llévatelo a entrenar, llévatelo a que haga algo. Y pues yo dije, pues yo, ¿por qué no? Pero me llevaba los domingos. Y gracias a él, en paz descanse, el gran Batman, el luchaba como Batman, gracias a él me adentré más a este mundo de la lucha libre. Y antes yo vivía en Valle de Guadalupe y tenía que ir hasta la colonia, la 20 de noviembre, a entrenar. Saliendo de la escuela me tenía que ir. Y le agarré un amor a este deporte que siempre llegaba bien golpeado a mi casa, siempre. Llegaba hasta llorando porque decía, no, es que me pegaron, es que sentí bien feo, es que esto y lo otro. Pero ahí estaba el otro burro, ahí estaba de aferrado. Ahí seguías. De ahí nació el amor a la lucha libre. Ok. ¿Y cuál fue tu primer combate y qué sentiste? El primero, luché con un debutante también como yo, que se llamaba Amenaza Negra. Y luchamos en Ciudad Sagún, en Hidalgo. Ahí fue donde yo debuté. Yo debuté exactamente ahí un 17 de julio me tocó debutar. Y la verdad, no, hombre, fue algo muy difícil porque no llegó el rin, no llegó el rin a ese pueblo. Y esa vez, no sé si se acuerdan que en los pueblitos siempre hay un estilo como templete de cemento. Sí. Ah, pues en el pueblo tuvieron la solución bien fácil. Vamos a agarrar, le echamos a serrín al templete. No, en serio. Y es algo bien curioso, ahí les va. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo tenía tierra todavía, nada más era el templete que estaba hecho de cemento. Pues consiguieron unos postes grandes, unos tubos, los enterraron y en la pared metieron unos estilos como argollas. Y pusieron lazo de esos de los trailers de antes, de unos lazos gruesos, gruesos. Y así armaron el rin, así lo hicieron. No, yo mi primer lucha la sufrí porque bajé con las rodillas destrozadas, los codos, se me salió el líquido de los codos. No, no, no. Pero fue un orgullo bien grande porque no me pagaron. Me dieron un trofeo así, chiquito, chiquito. Y decía, y decía este, luchador nuevo. Ni siquiera decía mi nombre porque no tenía nombre en ese entonces. Todavía no tenías nombre, tal cual. Luchador nuevo, pero dije, ya debuté en la lucha libre. Bueno, por lo menos luchador nuevo. Pues sí. Ahora, ya bien golpeado, pero bueno. Pero bueno. Sí, a calzón quitado. Ya, no, pero no empieces con preguntas así. Sí, no, no, sí, sí, sí. Ya nos dio autorización, Fernanda. Ah, ok. Ahora. Ahora la autorización. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Cuéntanos. Oye, oye. ¿En qué horario? No, a todas horas. En la noche también se puede decir. Claro, claro. Se van a espantar. No, no, para nada. ¿Qué me gusta hacer en mis ratos libres? Siempre tengo algo que hacer. Siempre, siempre. Siempre, mis hijas me regañan porque dicen que yo no me puedo estar quieto. Yo, este, afortunadamente tengo la dicha de que mis tres hijas vivan conmigo. Y la verdad les digo que son un dolor de cabeza a veces porque yo no me gusta levantarme tarde. Toda la vida trabajé entrar a las cinco de la mañana a mis trabajos. Me levanto bien temprano. Bien temprano. Y hay ocasiones que me paro, me pongo a lavar mi ropa, me pongo a hacer una cosa, me pongo a escombrar. Ahora desde que tenemos la arena me voy desde temprano a la arena, tengo que dar clases. Si ya acabamos de dar clases, desarmo el ring, acomodo las tablas, hago una cosa, hago otra. Pues ni tiempo te da para, oye, ni tiempo le da para tener este, pensamientos ahí. Sí. Pecaminosos, raros. Acuérdense, acuérdense. En el tiempo libre. Que mientras haya espacio, en el baño, en la arena, en el metro. Bueno, calzón quitado. Has hecho cosas raras ahí en el, en lugares escondidos. Ah, sí, 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 sí. Es que como lo acabas de decir, es que mientras haya este tiempo en el baño y no sé qué. A ver. No les puedo. No les puedo dar especificación, pero sí. Vamos, Molly tampoco, porque. Pero es que es lo que dijo mientras. Es horario familiar. Mira, que yo les voy a decir. ¿Y la saiga? Es más, si se dan cuenta aquí a la vueltecita de la escalera hay un espacio donde no se ve ni arriba ni abajo, ¿sí o no? Sí. Ah. Ah, nomás para que vean, o sea, es cosa de tener imaginación, ¿cierto o no? Sí. A ver, a calzón quitado. Dime. ¿Has este, recibido algún soborno? ¿Dentro de la lucha? Dentro de la lucha. No, 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 ahí sí les puedo decir que no. ¿No? Ninguno, ninguno, ninguno. Amenaza sí, amenaza sí en el sentido de que si le pegas a fulano, ya no te programamos, ya no regresas a esta arena, o te vetamos y de plano ya no vas a luchar en ningún lugar. Y pues como siempre he sido bien obediente. Sí, sí, sí. Que nunca he sido, pues me vetaron de las arenas, de dos, tres arenas me vetaron por pegarme. Y que dijiste, mejor hago la mía, ¿no? Mejor voy a la mía. No, 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 digo, yo sigo luchando en otras arenas también, pero así el hecho de un soborno no, pero el hecho sí de que me digan de que no le puedes pegar a alguien, yo nunca he sido de la idea, porque a mí mis profesores me enseñaron, ¿quieres ser luchador? Arriba lo tienes que demostrar. Y así ha sido. Hoy, hoy, hoy con los chavos nuevos, sí son todos de que quieren volar y quieren hacer todo en el aire y quieren hacer muchas cosas. Y no aprenden a saber escuchar que la verdadera lucha libre se hace en la lona. Ahí es donde se hace la verdadera lucha libre. Ok. Es el pequeño detallito. Está bien. Luchador superclass extremo, saludos al profe Máscara Infernal. Un abrazote al chaparrito. Géminis Dayana, saludos a Máscara Infernal desde Tultitlán. Apoyamos la entrevista. Gracias, gracias. Y Fernanda, ya sabes, dice, denle con todo. No, están autorizadas. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Ok. No, no, no. Rocío León, saludos a mi amigo Máscara Infernal desde KTP. Saludos a todos. Les mando un abrazo enorme. De veras, muchas, muchas gracias por seguirme. Gracias. Todo este tipo de cosas que, gracias a ustedes que me hayan invitado. Gracias. Yo creo fue una plática que tuvimos, una plática que tuvimos muy larga. Pero es algo bueno porque esto le da un espacio a la lucha libre. No nada más ahora la lucha libre se vive en el rim y se vive nada más de que vamos a ver las luchas y cómo se matan los que están allá arriba. O sea, no, ya nos dan oportunidad de que la gente nos conozca, de que la gente nos vea. Y ahora con lo del TikTok, ay, no me digas. Un nombre. Un nombre. Hacemos cada, hacemos cada. Cada cosa que dije, ah, wow. Hoy vamos, hoy vamos a hacer. Está muy bueno el TikTok. Sí. Hoy vamos a hacer uno. Síganlo, síganlo porque es buenísimo para el TikTok. Sí, 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 sí. Este, ¿quién ha sido tu rival más fuerte? Fuerte, fuerte. Sí. Híjole. Un luchador, ah, ya no lucho hoy en la actualidad, ya tiene mucho que no lo veo, pero de los más fuertes que me haya tocado enfrentarme se llamaba Caníbal Punk. Era un luchador extremo, era un luchador que era muy aguerrido y la verdad con él sí me tenía unos muy buenos agarrones con el Caníbal Punk, yo creo fue uno de los mejores, digo, hay varios y no, no, no me gustaría decir que él fue el único. Hoy en la actualidad hay muchos, hay muchos y hay varios, pero en ese entonces yo creo el Caníbal fue el Caníbal Punk fue mi dolor de cabeza, fue mi dolor de cabeza por mucho, mucho tiempo el Caníbal Punk. Y Máscara Infernal es rudo en el amor. ¿A calzón quitado? Conste que él tiene permiso de Fer. Fer ya nos dice permiso, va a decir si es rudo o no. Sí, exacto. Conste que como nos dieron permiso saliendo de aquí donde nos vamos, ya nos dieron permiso, si ya nos dieron permiso. ¿A dónde vas, Mari? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde nos vamos? ¿A tomar un café? Un café. Yo creo que todos tenemos un pequeño detallito de ser rudos, ¿no? En el amor y en la vida personal, ¿no? Y yo siento que el amor se tiene que disfrutar con dos cosas, ¿no? Pasionalmente y sexualmente. Así, definitivamente. Cuando acabas de perder ya la pasión así muy eufórica, pues como que no tiene chiste. Dirían por ahí, si no la agarras, le das vuelta, le haces así, le das una palmarita, ya no tiene chiste. Oye, dice Fernanda que ella sí sabe quién es tu rival más fuerte. El Cobra. Ay, no, hombre. A ver, ¿por qué no vino el Cobra? Y el Cobra ni siquiera lo está viendo porque su mujer ni lo deja, de veras. ¿Estás así? Bueno, yo sé, yo sé lo que les digo. Es más, me comprometo que para la otra ocasión se los voy a traer y su señora va a estar sentada ahí. Yo sé lo que les digo. No lo traigas, pues. Y a ver, este dice Ramón Cantera. ¿Y por qué ya no sacan los álbumes y estampas de las luchas libres? Es bonito coleccionarlas, porque de chico en la escuela los coleccionaba en los años setenta y cinco, fíjate. Si todavía ni nacía este hombre. Hombre, de veras. No, sí, ya entonces sí coleccionaba desde hace mucho. No, pero digo, eso es mercadotecnia. Ahorita quien lo ha manejado en la actualidad mucho ha sido triple A. Pero pues porque ya se maneja con un mercado muy grande por muchos patrocinadores. Antes sí era bonito porque sí se juntaban así. Digo, no nada más la lucha libre, ¿no? Fútbol y otras cosas. Pero no, ya no. Oye, si yo te dijera que vas a escribir el libro de tu vida, ¿cómo le llamarías? ¿Qué título le pondrías? A mi vida, ¿cómo le pondría? La vida en el infierno. Ay, ¿así? Ahora, ándale. La vida en el infierno. La vida en el infierno. Ay, qué intensidad. Muy intenso el señor. ¿Por qué se los voy a decir así? Porque la vida en el infierno. Porque yo desde que me casé con este personaje, yo desde que estoy casado con Máscara Infernal, me han pasado muchas cosas. Bonitas, malas, maravillosas. De mucho dinero, sin dinero, lágrimas, tristezas, pérdidas, amoríos, desamoríos. Y mi vida se ha basado en atrás de una máscara. Así que sería, ese sería el título de mi libro. No, pues sí, muy bien. ¿Qué les puedes decir a las personas que nos están viendo? Que dicen que la lucha es un, que puro cuento. Ahora sí que no se pegan. Es lo que dicen varios, en serio. Yo creo, yo creo ese tema se ha tocado por, no, ahorita ha sido desde hace muchos años atrás, de que los luchadores no se pegan, de que todo ya está arreglado, de que es pura ficción, de que son ridículos. Yo sí les puedo decir que hay luchadores que sí denigran mucho la lucha libre. Lo que les decía, hay chavos que van a entrenar a lugares con gente que no está capacitada, y en tres meses los hacen luchadores. Por eso el hecho de decirle a los chavos, aprendan la verdadera lucha libre, y la verdadera lucha libre es desde abajo. Y el hecho de que digan que no nos pegamos, yo nada más les voy a decir algo. Un ring mide 6 por 6, tiene sus cuatro lados, tiene sus cuatro esquinas, y no cualquier persona se sube a azotarse, porque es madera lo que está en la parte de abajo de la tarima del río, es pura madera, y no cualquiera se azota desde arriba, ni vuela desde la tercera cuerda para que alguien lo cache o no lo cache. Y el día que digan que esto no es verdad, yo los reto a que se suban a un acondicionamiento físico. Con el puro acondicionamiento físico, digo, si así ya me regañan, ¿por qué les pongo una fría en el acondicionamiento físico? No, yo sí lo creo, yo sí lo creo, no necesito subirme. No necesito un acondicionamiento físico. El día que quieran las invito, las invito, es más, las voy a invitar para el 16 de septiembre a la Arena Metradita Cruces, son cordialmente invitadas. Muchas gracias. Para que vean el duelo de máscara contra cabellera, se va a poner buenísimo. Y nada de máscara contra cabellera. No, pues sí. Interesante. Y dime, ¿qué papel juega la mujer dentro de la lucha libre? Como luchadoras, demasiado. Demasiado porque ya ha agarrado otra vez un auge muy, muy, muy grande. O sea, hay muy buenas luchadoras, buenísimas. Y ¿qué papel agarra de que aquí está demostrado otra vez de que la lucha libre no solamente es para los hombres? Digo, antes estaba bien, bien marginado. Yo me acuerdo también que decían, la mujer no puede trabajar de obrera, la mujer no puede trabajar de esto, la mujer no puede hacer esto. Y si me dejan decirlo, hoy en la actualidad la mujer es el pilar más fuerte de una casa. La mujer es la que trabaja, la mujer es la que mantiene, la mujer es la que tiene hijos. Si el hombre lo deja, ella tiene que trabajar, hacer de comer, llegar, ver a los niños, hacer tarea y ver qué va a hacer para el día de mañana. O sea, ya está embonándose para el día de mañana. Y si entrena lucha libre, box, karate, lo que sea, cualquiera que sea su profesión, lo tiene que estar haciendo y tiene que acoplarse a sus horarios. Así que la luchadora más grande para mí el día de hoy, pues yo siento que es la mujer. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien. Máscara infernal, ¿tiene algún miedo todavía? O ya no, ya. Fíjate que sí. Antes, mi miedo más, más, más grande era la muerte. Ahora ya la asimilo. Hoy en la actualidad yo te puedo decir que si tú le preguntas a Máscara infernal dónde te gustaría dar tu último suspiro, sería arriba del ring. A mí me gustaría quedar arriba del ring y ya no bajarla. Yo creo esa sería la muerte más bonita para un luchador. Para ti, porque lo que más... Imagínate, nos quedaríamos traumados en ver esos, ¿no? No ha sido la primera ocasión que un luchador ha fallecido. Ahí está el perro aguayo, ahí está Silver King. Igual hay varios luchadores que han quedado arriba del ring. Por eso les digo, no es un privilegio que es para todos, pero yo creo que es lo más hermoso para un luchador quedar arriba de un ring. Ahora, me preguntas, ¿cuál es mi miedo más grande? Hoy en la actualidad mi miedo más grande es perder a cualquiera de mis hijos. Yo creo, yo creo, es con el miedo con el que no puedo y no me deja porque siempre tengo un pendiente, porque tengo tres mujeres, porque tengo un hombrecito, porque tengo a mi otro junior, porque tengo dos nietos, tengo dos nietos, tengo un niño y una niña chiquititos. La niña tiene lo que falleció su abuelita. El niño, San Desmadroso, tiene tres años. Y yo creo que si les llega a pasar a ellos, es mi peor miedo que me puede pasar ahorita. Yo creo que es lo que más me puede llegar a agobiar. Ese es mi miedo más grande. ¿Qué piensas de la infidelidad? Híjole. Es un tema que ya me pegaste. Es un tema donde… Ya ven, le dije que lo iba a dejar en la lona. Sí, 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 sí. Híjole. Es un tema donde se da la infidelidad, porque no funciona del otro lado algo, ¿no? Pero cuando tú lo entregas todo, lo llegaste a entregar todo, y esa persona te falló, pues yo creo es algo que te pega muy cañón. Te derrumba y te tira, te tira la lona. Yo creo que te tira sin pegarte. Bien, bien, bien cañón. Y pues lo que puede llegar a pasar hoy en día con la infidelidad, muchos dicen, es que él ya no me toca, es que él esto, él que él ya no aquí, ya no allá. Es que es de dos personas. Hoy en día sí te puedo decir que si tú le eres fiel a una persona y le eres correspondiente en todos los aspectos, digo, pues puede pasar. Malos pensamientos tenemos todos. Vistas y el pensar, querer estar con alguien más, yo creo que lo tenemos todos. Pero cuando tienes algo complementado, bien formado, un hogar, es muy diferente. Cuando tienes una relación que dices, pues es mi novio y no pasa nada, y de aquí van a pasar los años hasta que yo madure, es diferente. Cuando vas madurando, la vida te va enseñando muchas cosas, muchas. Ahí te tienen una preguntita, María. Ay, no sé. Y hasta me dan miedo, dice. ¿No has luchado con la yedra? No, todavía no. No, 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 a mí no. Lo que pasa es que la yedra, este, familia de sangre chicana, cuando yo la conocí, me tocó luchar con su papá, con sangre chicana, me tocó luchar con él, y yo la conocí muy jovencita dentro de eso, y todavía no estaba muy adentro del ambiente de la lucha libre. Me tocó luchar con la mayoría de la dinastía de los chicana, pero con ella no. Por lo mismo, porque las empresas los traen muy, se cuidan entre ellos. Muy bien. Qué bueno que ya no me hicieron otra pregunta. ¿Cómo equilibras tu vida personal y la profesional? Ahí sí te puedo decir que me falla. No he podido darle un equilibrio. ¿No has podido equilibrar eso? No he podido darle un equilibrio completo a mi vida personal con mi vida luchística. ¿Por qué? Porque afortunadamente tengo a mi familia, que son mis hijos, los tengo luchando conmigo, mis hijas me apoyan dentro del ambiente, y mi pareja está dentro del ambiente, y todo va relacionado ahorita dentro de la lucha libre. Ahora en el aspecto personal, si yo me quisiera olvidar de la lucha libre, híjole, para mí yo creo que va a ser un paso bien difícil. Lo he pensado mucho, lo he pensado porque llega un momento, afortunadamente ahorita no te puedo decir que tengo, y estoy al 100%, ahorita tengo una lesión en la rodilla derecha, que no me ha dejado, y no me ha dejado, y no me ha dejado, pero pasa por mi cabeza el día de mañana decir, gracias a Dios, ahí nos vemos. Prefiero irme bien con pie y seguir caminando bien. Y mi ilusión que yo tengo, yo, 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 no es decirle a lo mejor adiós de lleno a la lucha libre, pero sí es colgar mis máscaras, irme a un pueblito, vivir solito, digo, mi ideal, ¿no? Porque mis hijos tienen que hacer su vida, no puedo estar atrás de ellos ni metido con ellos. Y acordarme de mis anécdotas, tener un negocio, tener un trabajo, ya para la edad y así, ya una edad ya más avanzada es que salgas, ver tu amanecer, ver tu atardecer, y te acordes de todas tus aventuras y todo lo que ha pasado. Dicen que a lo mejor estoy loco, porque, pues, ¿por qué lo pienso hacer solo? Pero, ¿qué creen? Que es una ilusión que yo tengo. Es una ilusión que yo tengo y lo voy a lograr el día de mañana, y lo tengo que hacer el día de mañana. Y es que a final de cuentas los hijos son prestados. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ellos. Yo que te comentaba ahorita de los miedos de perderlos, pues yo creo que todos, si tenemos hijos, yo creo nuestro miedo más grande es que a tu hijo le pase algo, ¿no? Sí. O a tu hija. Claro que sí. Pero sí, la idea es, son prestados, los tenemos un ratito, se van. Digo, a mí ya me quitaron dos hijas, imagínate. Me quitaron dos hijas, ya nada más me queda una soltera y mi niño el más chiquito. Aquí tenemos una pregunta de Raimond Cantera. ¿Y qué tal se lleva con el escorpión dorado, que es bien gandalla? Ay, no. La verdad, tuve una oportunidad de conocerlo alguna vez, pero él no es luchador, el escorpión dorado no es luchador, es su ficción de él, hace ficción a un luchador, o sea, pero él nunca ha practicado lucha libre, nunca, nunca ha practicado lucha libre. Si me preguntaran por alguien serio dentro del ambiente, yo te podría decir otra cosa, pero el hecho de ser alguien con una máscara, no significa que sea luchador. Ya ves, Raimond, no es luchador, es puro cuento. Y dime, ¿qué mensaje le dejarías a esta juventud? Híjole, mensajes les podemos dejar muchos, la cuestión es que los agarren. Por ejemplo, yo como les digo a mis alumnos, aprendan a escuchar. Yo creo Dios, Dios hoy en la actualidad, es bien grande, ¿no? Desde hace muchísimos años, siglos, si ustedes lo quieren ver, porque, ¿sí saben por qué nos dio una boca y dos oídos? Para escuchar, para hablar y para escuchar. Y luego nosotros reproducir su palabra. Pues aquí, aquí la situación es de que… Escucho y reproduzco. La situación es saber escuchar y que tengamos para poder escuchar todo lo que venga de todas las personas, por eso tenemos los dos oídos para que escuchemos por los dos lados y una sola boca para hablar menos. Y yo, la verdad, hoy en la actualidad, a la juventud, a todos los chavos de hoy que quieran ser luchadores, que quieran ser boxeadores, karatekas, lo que sea, primero, formense un plan de vida. Su plan de vida es, sean alguien, respeten a su familia, respeten a sus papás, respeten a la mujer, sobre todas las cosas, respétenlas. Y otra, si quieren hacer algo en esta vida, nada es gratis. En esta vida es sufrimiento. Y si quieren ser buenos luchadores, aprendan de gente que sí sabe. Y aviéntense dos, tres años practicando lucha libre. Pero yo creo que sería lo mejor que pueden hacer. Máscara infernal y mira. Perdón, te queremos saber. Dinos tus redes sociales, por favor, y ahorita ya vamos a regalar. Es que ya vienen ellas. Tus redes sociales para que te sigan. ¿Por qué es tú? Sí, los digo. En Facebook estoy como Jesús Mendoza, así lo tengo en Facebook. En TikTok lo tenemos como Rudi Infernal. Digo, ya más visto que nada. Está el Instagram igual, como máscara. El Instagram está como Máscara Infernal. Así es como me pueden encontrar en las redes sociales. Muy bien, síganlo. Vamos a hacer TikTok. Vamos a hacer TikTok. Y aquí, este, todas las chicas, te traemos un presente. Espero no te pongas hasta atrás. Y si lo haces, hazlo con Fer. Fer, ahí va, ¿eh? Oh, gracias. Qué detallazo, de veras. ¿No es un calzón? No es un calzón. No, no creo. Pregunto. No, es el calzón ahorita, porque tenemos que ir a quitar. O sea, que se los tengo que dejar, los coleccionan así como yo te lo he hecho en Máscara. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos, Saúl. Saúl, saludos, Jonathan. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Saludos, abrazos y bendiciones. Gracias. Y denos like. Por favor. La vida es bella. Bye, bye. Vamos a regresar. Despídete. Miriam. Miriam. Ok. Bye. Saludos. Dice, adiós. Adiós. Bye. Síganos a Calzón Quitado a la Mexicana. ¿Por qué? Ya no supe si todo el día. Todos los viernes ocho de la noche. Ya no supe si tenía tiempo, no. Bye, bye. No, ya no. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Gracias por escucharnos. Te esperamos. Todos los viernes ocho PM hora México. A Calzón Quitado, como hablamos los mexicanos. Si te gustó nuestro contenido, compártenos. Y si quieres escribirnos al teléfono cincuenta y cinco ochenta y cuatro once cuarenta ochenta y cinco. Te esperamos. Te esperamos.